Hola a todos, gran placer acompañar, que nos acompañen por acá en este ABC del Desarrollo Humano Integral, grupo de webinars que nos hemos propuesto en asesores de desarrollo integral a compartir en forma gratuita y dejarlo luego grabado en YouTube como un aporte a la necesaria comprensión del proceso del desarrollo humano en lo cotidiano. Ahora, pues el tema es un eje transversal de todo el quehacer, político, social, económico, etc. Y sin embargo, su impacto y el dominio de los conocimientos se ha limitado a nuestro modo de ver demasiado al ámbito de los especialistas, cuando en realidad es un tema donde todos debemos tener algo de información, porque todos tenemos niños, trabajamos en organizaciones donde están otras personas y el tema del desarrollo humano, pues nos parece crucial. Por eso, bueno, lo hemos llamado el ABC del Desarrollo Humano Integral y nos encontraremos a la distancia con los temas y las fechas que están indicadas aquí en la primera lámina. Hoy vamos a empezar el embarazo, pero en realidad el embarazo comienza en la adultez, como veremos, comienza con la concepción y por eso quiero iniciar este webinar compartiendo lo que es nuestra visión del desarrollo humano integral. Los que conocen mi trabajo, seguramente han oído hablar solo del modelo de niños, que es el modelo octogonal integrador de desarrollo infantil con el que vengo trabajando desde finales de los 70s. Sin embargo, la experiencia nos ha indicado que tenemos que proyectar esa visión infantil a todo el ciclo vital. Y por ello, creamos este modelo, que es el soporte del modelo de niñez, que lo llamamos modelo integrador del desarrollo humano. Como pueden ver, colocamos a la persona como el eje central de la figura, dividida en cuatro periodos. Los dos príos adquisitivos, que son niñas y adolescencia, y los dos ejecutivos, que son adultes y vejeces. Para cualquiera de estas edades, pues tenemos que conocer el desarrollo típico para poder entender las diferencias individuales y lograr la necesaria inclusión personal y social que ordenan los lineamientos internacionales en materia educativa. Como pueden ver, la persona no está aislada. La persona está enmarcada en un hexágono que representa las políticas públicas sociales, en la base, por ser cruciales para el ser humano, empleo y vivienda, arriba como vías de superación, educación y salud, a los lados no menos importantes, recreación y seguridad. Estas son las políticas públicas sociales mundiales, que es responsabilidad del Estado garantizarnos el mínimo de calidad de vida para que esa persona, en cualquiera de los cuatro periodos evolutivos, pueda avanzar con éxito por su proceso socioconstructivo de desarrollo humano integral y dejar sus aportes en la sociedad. En nuestro modelo, verán que le pusimos como soporte un rectángulo, y en ese rectángulo queremos destacar la valiosísima interacción entre políticas públicas sociales efectivas en cada comunidad, porque no es la política a nivel nacional, es la política como se ve y como se implementa y como se vive en tu localidad, en tu municipio, quien ha de trabajar en interacción con organizaciones comunitarias, no gubernamentales, con empresas, con todos los que estén haciendo vida en esa localidad, y lo más importante, con las familias que la componen. Entonces, en nuestro modelo integrador de desarrollo humano, es una visión de la vida a lo largo del ciclo vital, enmarcado en el contexto. Nuestra visión es integral, como pueden ver, para cada uno de los periodos estamos hablando de ocho áreas interrelacionadas, y además es acumulativo, lo que se logra en infancia es la base para una adolescencia exitosa, y así sucesivamente. Es contextual, puesto que estamos destacando muchísimo la importancia del entorno, que cada día es mayor, cada día es más importante el ambiente del entorno, estamos destacando su carácter compensatorio, porque la perfección no existe. Todos tenemos debilidades, todos estamos confrontando amenaza continuamente, y por esa razón tenemos que ver cómo registramos y monitoreamos las fortalezas y debilidades de los niños, y las fortalezas y las oportunidades que le ofrece el entorno familiar, escolar, comunitario y laboral a los adultos, en un momento determinado. Como pueden ver, nuestra visión es ideográfica, no es normativa. Si bien validamos indicadores de desarrollo típico, nuestra visión, como lo veremos en el próximo webinar, es que ellos solo son una referencia para entender la diversidad. Ahora, por supuesto, en edades muy tempranas, durante la concepción, como veremos, durante el neonato, pues la especie humana tiene su forma de desplegarse, y ahí todos son muy parecidos cuando le quitas el faldellín a uno y el pañalito roído al otro. Pero el repertorio conductual es muy parecido, pero apenas ese niño sale a la vida extrauterina, ahí ya se empiezan a marcar tremendas diferencias. Y lo que sentimos que hace falta es tener recursos para monitorear en lo cotidiano cómo va avanzando un niño de acuerdo a su edad, o sea, lo que va cambiando de acuerdo a la edad. Aquí no estamos enfocados en el estilo personal ni en las diferencias, que eso también trae una base biológica, o sea, el temperamento es algo que heredamos igual que el color de los ojos. Entonces les decía que nuestra visión es ideográfica, no es normativa, sin embargo validamos indicadores para tener objetividad en los criterios que estamos trabajando, y por otro lado es inclusiva, porque las consecuencias de desarrollo humano son iguales para todos. No importa si eres town, si eres una persona normal, si eres chino, si eres de la India, van a variar las cosas socio-afectivas por la parte cultural, pero el despliegue biológico y como está programado la especie va a ser igual en cualquier cultura. Pues por esta razón queríamos partir de nuestra visión de vida prenatal, queremos partir desde la macrovisión integradora, porque en realidad el desarrollo humano comienza con la concepción, y ese es un tema de adultos. Es muy importante que todos estemos informados y que tengamos un ABC de cómo es el desarrollo típico, para poder entender las diferencias individuales y para poder lograr inclusión, para poder entendernos a nosotros mismos y entender a quienes nos rodean en lo cotidiano. Para nosotros lo más importante, más que el despliego motor, etc., de lo cual se ha hablado mucho en el tema de desarrollo humano, es que es todo un proceso de construcción de vínculos afectivos, donde en cada periodo hay tareas por resolver en momentos claves, y que la resolución de esas tareas es lo que nos va a permitir avanzar con éxito y ser felices, desde la niñez, pasando por la, los infantes pasando por la niñez, y adolescencia por los adultos y por los ancianos. Por eso nuestro webinar, si bien está caracterizado por los periodos, creemos que en cada uno de estos periodos hay momentos claves. En el foco de nuestro primer webinar vamos a hablar de concepción, que como les decía es un tema de adultos, embarazo, parto y neonato. Y así para cada uno de los periodos que siguen, iremos deteniéndonos como una foto de una película, iremos deteniéndonos en momentos claves, con la idea de compartir el ABC que nos hemos propuesto. Cuando estamos hablando de concepción, embarazo y parto, aquí surgen ciertos temas claves. Uno, el desarrollo integral de la pareja es lo más importante, y la calidad del entorno que nos rodea. Este es un reto, una tarea evolutiva que está pautada para adultez temprana, adultez media, que debería ser planificada y debería formar parte de un proyecto de vida compartida. Lo cual todos sabemos que no siempre es así. Pero aquí estamos hablando del deber ser. Porque si uno no tiene un norte, terminamos habituándonos a que las madres todas tengan 14 años. Y eso no puede ser. O sea, en la vida todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, y la psicología del desarrollo en eso es muy claro. Unos adolescentes no tienen la madurez para enfrentar la maternidad y la paternidad. Por ello, este es un reto de adultez temprana, de adultez media. Aquí es importantísimo, es crucial, la calidad de decisiones que toma la pareja, el apoyo mutuo entre ellos dos, y las estrategias que ellos tienen para manejarse en el día a día, apoyándose en las fortalezas y las oportunidades. Todos tenemos debilidades, la perfección no existe, todos tenemos amenazas, pero cuando estamos juntos, las amenazas grandes se ponen chiquitas. Y de eso se trata el tema de las decisiones que tienen que ir acompañando la llegada de un nuevo ser al mundo, ¿no? Debe haber acompañamiento médico, educativo y familiar, un acompañamiento médico por el control ginecobstétrico, debe haber una educación para formar maternidad y paternidad y prepararse para lo que viene, y debe haber un acompañamiento familiar. Pues aunque esto es un tema de pareja, aquí la familia extendida es crucial, al menos en la cultura latinoamericana. Y en este periodo también, pues es crucial prepararnos para la estimulación prenatal y el parto. Entonces tiene un gran componente educativo y amerita paz, tranquilidad y alegría para poder ir llevando las cosas poco a poco. Los indicadores de tipicidad, pues están más que estudiados, desde bachillerato todos los hemos estudiado. Este es el despliegue biológico de la especie humana, que pasa por tres fases, germinal, embriónar y fetal, y hay tareas y parte del proceso biológico que se cumple en cada una de las etapas. Muchas veces toda la etapa germinal que es crucial pasa y ni siquiera sabemos que estamos embarazados, porque pasa muy rápido. Por eso nuestro enfoque desarrollista lo hemos ubicado no por las tres fases biológicas, sino por los tres trimestres. La primera la llamamos la noticia, la segunda los preparativos y la tercera la recta final. ¿Cómo manejemos estos tres trimestres? Es lo que va a marcar la diferencia entre un embarazo bien llevado o un embarazo problemático que deja consecuencias no solo para la formación del nuevo niño, sino para los vínculos que se construyen en la paridad. Para nosotros el tema es de vínculos y aquí los vínculos prioritarios son de la pareja entre sí, de la pareja con el bebé en formación, por eso creemos mucho en la estimulación prenatal y en la comunicación que existe entre estos tres seres y por supuesto con el obstetra escogido, quien es el conductor de todo este proceso. En la visión Moidi hablamos que hay temas, que esos temas tienen parámetros, que para niños son nuestras secuencias, para este periodo estamos hablando los tres trimestres, pero luego tienen que haber criterios. Y estos criterios tenemos que verlos en lo cotidiano y por eso hablamos de indicadores claves que funcionan en el continuo de riesgo-protección. Esta visión de continuo en factores protectores y de riesgo pues es muy nuestra, porque todo lo que hay en el mercado tiene mucho la base médica, o sea, si tienes la tensión alta, pues alta es la probabilidad de tener un problema cardíaco. Si te pasa esto, pasa lo otro. Para nosotros no, pero para nosotros los factores son los mismos. Si funcionan bien, eso es un factor protector y si funciona mal, es un factor de riesgo. Por eso nuestra visión es en continuo, porque en el ser humano nada es blanco y negro, son más los grises. Y la única forma de ubicar los grises pues es verlo con una perspectiva de continuo. Los indicadores claves que funcionan en el continuo de riesgo-protección en este periodo, por supuesto los primeros son relacionados con la madre, las condiciones de concepción y embarazo, el estilo materno, el estado de salud, los exámenes médicos, el control obstétrico, hábitos saludables, de ejercicio, de sueño, no consumo. Estos factores, si funcionan bien, son protectores. Si funcionan mal, pues son de riesgo y son señales de alarma de que puede alterar de alguna manera el proceso con el niño. Con el bebé, por supuesto, hay que monitorear y por eso en nuestras visitas periódicas alinecostéticas hay que monitorear el proceso de formación, hay que velar porque se esté moviendo a tiempo, porque reacciona adecuadamente a la estimulación prenatal. Con la pareja, los indicadores claves son la calidad de la relación, la aceptación, porque hay estilos de aceptación ante el embarazo, ante la noticia del embarazo, tanto de la madre como del padre. Y aquí pasa cualquier cosa que quieran. La gente reacciona a su manera en base a su historia y en base a lo que tiene. el grado de participación, de compromiso y el grado de planificación. Entonces, estamos esperando que una pareja armónica bien fundamentada establezca una buena relación, acepten en una forma constructiva el embarazo aunque no fuese esperado en ese momento, se las arreglen para echar para adelante y que participen para enfrentar juntos este desafío y planificar qué van a hacer en los tres trimestros. Y por supuesto, la atención obstétrica pues tiene que ser continua. En cada uno de los periodos que vamos a ver en este ABC hay problemas normales. O sea, hay cosas normales que son problemas normales del desarrollo. Por ejemplo, la ansiedad de la pareja ante el desafío que implica la llegada de un hijo. Para el hombre es un gran compromiso. Entonces, a veces no es que no esté contento, es que wow, esto me triplica el presupuesto. O sea, y eso hay que entenderlo como así, ¿no? Y las reacciones emocionales de la madre. Sin duda alguna, una mujer embarazada está más irritable, está más alterada, está más cansada. Entonces, necesita mucho curruño y mucho cariño y mucha comprensión de quienes están a su alrededor. Ojo, pero también hay señales de alarma realmente importantes. Por ejemplo, alteraciones biológicas en el proceso de la madre. que cuando viene que usted está ya ustedes conocen toda la gama que hay. O al nacer, el niño tiene un bajo hogar, no tiene las condiciones de vida adecuadas. Recuerden que el niño al nacer y a los cinco minutos, el neonatólogo que debería estar en la sala de parto, le hace el hogar donde se pasean por cinco criterios, el color de la piel, la fuerza al respirar, etcétera. le ponen una puntuación y cuando esa puntuación es baja, pues estamos ante un bebé que va a necesitar probablemente ayuda importante. El estrés, por supuesto, los problemas de la pareja y los problemas sociales. Entonces, cuando hay un entorno conflictivo, pues la pareja tiene problemas, pues este es un embarazo que aunque biológicamente esté bien, para nosotros es un embarazo de riesgo porque está alterando los vínculos que es la estructura que nos mantiene. Cuando ya el niño nace y llegamos a neonato, pues aquí el bebé en este primer mes le toca poner a prueba toda la funcionalidad de su organismo. Por eso es fundamental la evaluación neonatológica del repertorio de los reflejos del niño y los estadios del sueño. Los bebés pasan regularmente por periodos de llanto, despierto, son viento, sueño profundo y hay niños que agarran ese ritmo rapidito y lo mantienen muy bien y hay otros niños que no. Y aquí ya se empieza a ver el estilo temperamental del bebé. Hay bebés más fáciles de cuidar, hay bebés más irritables y de esto la psicología del desarrollo pues tiene mucha información. Pero es cierto que ellos tienen su estilo temperamental y que lo vemos básicamente por cómo es su rutina diaria y cómo él va logrando el equilibrio de su organismo y por otro lado lo vemos por su estilo y ritmo de lactancia. Entonces hay el que come tenemos una categorización de barracuda agitado, postergador, gudmet, tarda horas, se chupa un poquito, se lo goza y flojo total el que hay que estarlo alborotando porque ahí mismo se duerme. Entonces cada quien es como es y en este periodo es fundamental cómo nos muestra su estilo temperamental y este estilo temperamental lo evaluamos en base a varios criterios. Uno, la reactividad, cuál es su grado de reacción ante los estímulos, la irritabilidad, niño que llora contenedormente, que llora muy fácil, el ritmo que tiene, que ha logrado de su rutina diaria, la capacidad de atención ante un estímulo cuando le habla el cuidador, etcétera, y la capacidad para autocalmarse. Cuando el niño tiene un tono, un modo de reacción o reacción en términos medios, controla su irritabilidad, tiene un ritmo, atiende al cuidador o a un juguete que se pone a 15 centímetros de su vista, blanco, negro y rojo porque esto es lo que ven y él logra autocalmarse cuando empieza a llorar por cualquier situación, pues tenemos a un niño fácil de criar y a un niño que viene con todas las condiciones para funcionar excelente en el futuro. Sin embargo, no siempre es así. Muchos bebés son muy difíciles de criar y para todos los que hemos tenido hijos este primer mes es terrible. Es terrible porque ellos están cambiando la dinámica de la familia, porque ellos se están habituando, porque nosotros como pareja nos estamos habituando a todo un ritmo distinto, papá igual tiene que salir a trabajar, muchas veces no hay la ayuda que se quisiera, no hay la formación, por eso es tan importante que durante el embarazo exista un periodo educativo, pero claro, no es estudiarlo, es vivirlo. Entonces, tenemos que tener estrategias de afrontamiento para cómo manejar esto en la forma más afectiva posible, comprendiendo el estrés de la madre, el estrés del padre, apoyando las parejas jóvenes que están con un bebé y bueno, como todo en la vida, todo pasa muy pronto y muy pronto el niñito va a empezar a crecer y va a ser riquísimo hasta llegar a los seis meses que es una edad mágica de nuestros bebés y después no quisiéramos que crecieran más, pero el hecho es que crecen, el tiempo pasa muy rápido, muy rápido se nos hacen adolescentes, muy rápido nos hacemos adultos y sin darnos cuenta llegamos a viejos y así se cierra el ciclo de vida. Indicadores de tipicidad en neonato, bueno, al cumplir mes de acuerdo a las secuencias Moidi, encontramos que hay control cefálico, que hay un patrón de sueño, vigilia de alimentación ya debe estar distribuido, que hay actividad espontánea, que comunican sus necesidades a su estilo en líneas generales con un llanto que la madre puede reconocer cuando llora porque está sucio cuando llora porque tiene hambre, eso es fascinante, los demás no lo vemos pero las madres lo reconocen y una capacidad de respuesta motora a toda la estimulación sensorial y la respuesta a movimientos físicos. Entonces, estos serían los indicadores que caracterizan este periodo. Vínculos prioritarios, obviamente, la sincronía mamá-bebé durante la lactancia y la triada mamá-papá y bebé. Papá tiene que formar parte de este momento en forma muy intensa. A veces nos olvidamos que somos esposas porque ya somos madres y resulta que no y papá también necesita un espacio y lo quiere porque es tan hijo como de él, como de ella. ¿Cuáles serían las cosas que hay que estar mosca, los indicadores claves que funcionan en el continuo de riesgo protección? Bueno, con el bebé, las condiciones del organismo, ya lo conversamos, los estadios regulares a lo largo del día y la noche y un repertorio reflejo indemne. Se espera que pierdan algunos reflejos en cada control pediátrico que vaya a ser el niño. En la madre, las condiciones de su organismo, cuán bien está, la capacidad de respuesta a las demandas del bebé. Hay mamás que los entienden rapidito y responden rápido, hay mamás que simplemente no lo entienden. ni ella al bebé ni el bebé a ella, entonces ese vínculo se descontrola y hay que reconstruirlo porque es fundamental construir una diada sincronizada. Esta diada sincronizada que se forma durante la lactancia los va a acompañar toda la vida y es importantísimo. Y con la pareja estamos hablando de la calidad de la relación de la pareja, la participación de todos en la rutina diaria y en las tomas de decisiones para poder planificar. No solo el presente y los imprevistos que surgen en el día a día sino un futuro cada vez mejor, más unidos, más alineados y más vinculados. Los problemas normales pues sin duda el proceso de ajusto durante la lactancia y el impacto del horario del bebé en la rutina de los padres. Estos dos aspectos tal vez son las cosas que normalmente pasan y para lo cual tenemos que prepararnos y tenemos que tener estrategias de afrontamiento. Y las señales de alarma pues patologías médicas en el organismo de la madre o del bebé no alcanzan los indicadores de etiopicidad y hay muy baja reacción a la estimulación sensorial. Entonces es muy importante cuando vemos que el niño no va logrando las actividades que lo hiperestimulemos para descartar que no sea falta de oportunidades y al ver que él no logra los indicadores pues sin duda alguna hay que reportárselo al neonatólogo o al pediatra y tomar evaluar hacer las evaluaciones especializadas que cada caso merite y las intervenciones por supuesto porque evaluamos para intervenir. Bueno el periodo neonatal es crucial es crucial porque pone a prueba no solo las competencias biológicas del organismo del bebé la estructura de su organismo y el funcionamiento sino que transforma la dinámica familiar tanto nuclear como extendida genera crisis que bien manejadas potencian la relación de pareja entonces es una prueba de fuego para una pareja armónica enfrentar al bebé y empezar a pensar en términos de que somos más porque él ya es una entidad aparte y entonces hay que poner en acción la tríada mamá papá y bebé y desde estas edades ya empiezan a participar a su manera con lo que sus competencias de desarrollo le permiten es un momento crítico para la construcción del vínculo madre-hijo y la desaparición del repertorio reflejo evidencia el proceso de maduración del sistema nervioso y es la señal que nos indica que todo el despliegue biológico está funcionando bien porque quien manda los cambios en desarrollo es la maduración del sistema nervioso en estas edades y como les decía antes pues el bebé comienza a mostrar su estilo temperamental el cual podemos ubicar en un continuo de niño difícil a fácil de criar lo que es crucial en este tema es que no importa tu rol ante la llegada del bebé es crucial que conozcas a profundidad que esperar en cada etapa del desarrollo y la meta es acompañar al bebé y a la familia con el objetivo de que sean felices y competentes como veremos en el próximo webinar para ser felices ellos lo van demostrando y logrando sus avances en las áreas del desarrollo afectivo sexual moral y social y para ser competentes vamos viendo que él va avanzando correctamente cuando vamos viendo sus logros en el área motora en el área física o sea que va creciendo adecuadamente en el área motora en el área cognitiva y en el área del lenguaje y en estos términos cuando nosotros hablamos de felices y competentes pues estamos hablando de áreas de desarrollo cuatro de ellas permiten ser felices cuatro de ellas permiten ser competentes bueno ¿cómo ayudar a formar bebés y familias felices y competentes? bueno estamos convencidas que hay que adoptar desde el día uno que dijeron estamos embarazados una visión holística del desarrollo infantil y humano no es solo el despliegue biológico el desarrollo es muchísimo más que el despliegue de la biología y los logros necesitan una acción una mediación intencional y consciente de papás de los cuidadores en las instituciones educativas o en los centros de cuidado hay que conocer las conductas esperadas del niño en cada edad en el libro secuencias de desarrollo infantil integral tienen 72 secuencias con indicadores acumulativos desde un mes hasta los 12 años pero no solo hay que ver al niño es que hay que ver al entorno donde el niño se está desarrollando porque para nosotros la calidad del ambiente es crucial y como personas pues tenemos que mejorar nuestros recursos personales y profesionales y como lo hacemos pues a través de la formación con expertos en el área por eso en el 2007 2017 perdón decidimos montar el centro educativo virtual Moody Learning para formar en este tema de desarrollo humano integral los invitamos a que se animen a contactarnos y a participar porque el tema del desarrollo humano es muy complejo y necesitamos una visión amplia no podemos seguir interesados en desarrollo pero interesados en temas específicos como un fuego artificial que cuando explota se dispersa pues eso es lo que está pasando con las disciplinas científicas que tienen que ver con el tema del proceso socioconstructivo del desarrollo humano bueno muchas gracias por haberme acompañado en este webinar nos encontramos en el próximo el 12 de marzo Dios mediante que estaremos hablando de infancia y así seguiremos continuamente con nuestra serie de ABC del desarrollo humano integral feliz día espero lo hayan disfrutado seguimos en contacto seguimos en contacto con la palabra y así seguimos en contacto